¡Gracias! 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 Fue una opción Sele a la cadera Esa no va a venir Sile a la cadera Fue una monta afuera que hay mucha nena mira la escena oh e oh oh e oh vamos a convener ritmo cintura rodilla al piso va a ser lindo vamos a convener ritmo cintura rodilla al piso va a ser lindo y esto está como como pa como pa como pa rumear pa pasearla caliente subiendo a mi gente no favorece el sol cruceado y el calor no puede estar mejor su 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 esto está como como pa como pa como pa rumear bailando caliente despacio de ferroqueo no favorece el sol cruceado y el calor no puede estar mejor su 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 pero así es que me gusta ritmo la cintura ritmo se aute que me trompe con tanta soltura es un poquito como una dulzura buba no importa la bandera se formó esa pasión a la cabeza que quiera no lo haré ahora digo yo eh oh una rima nota de infasura eh oh se manda la pala de secundaria y demás llegan con la rueda dos o la temperatura yo te voy bailando mi no una rima nota fuerte escala tu cuerpo en el cuadro sigue así todo llega por el ritmo venga que te va das una puerta como como pa unlo pa como pa rumear pa pasearla caliente con toda mi gente No pago en ser sol, tu roxado y en caso No puedes darle I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were alone I pushed my car into the bridge, I want that laser I threw your shit into the back, you pushed it down a sec I pushed my car into the bridge, I don't care I love it I don't care You're on a different road, I'm in the Milky Way You want me down on Earth, but I am up in space You're so damn hard to please, we gotta kill this switch You're from the 70s, but I'm a 90s bitch I love it I love it I feel this feeling on the summer day when you were alone I pushed my car into the bridge, I want that in the line I threw your shit into the back, you pushed it down a sec I pushed my car into the bridge, I don't care You're on a different road, I'm in the Milky Way You want me down on Earth, but I am up in space You're so damn hard to please, we gotta kill this switch You're from the 70s, but I'm a 90s bitch I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care I love it I don't care I love it I don't care I don't care I don't care ¡Gracias! 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 ¡Gracias!